Y siempre, siempre aceptar ¡Gran Super Bailazo Oaxacaño! Este sábado 4 de septiembre en el Auditorio San Agustín Chimalhuacán, Estado de México A partir de las 9 de la noche A petición de todos ustedes Llegan por primera vez los pelones desde Santos Reyes, Tepejillo, Oaxaca ¡La Dinastía Martínez! ¡Los Rayos de Oaxaca! ¡La Cuesta Blanca! ¡Rayos de Oaxaca! Por primera vez desde Villa Victoria, Estado de México El grupo número uno de Tierra Caliente ¡Distintido! ¡Sí, distintido! Por si fuera poco llega por primera vez La directiva de Oaxaca Llega el órgano Clave Mixteca Sí, gran super bailazo este sábado 4 de septiembre a partir de las 9 de la noche En el Auditorio San Agustín Chimalhuacán Estado de México Llegan para ti los rayos de Oaxaca Distinguido La directiva de Oaxaca Órgano Clave Mixteca Venta de boletos a los teléfonos 557-392-6417 551-743-3050 Seguridad dentro y fuera del salón Uso de gel y cubrebocas obligatorio Evento 100% confirmado ¡Alla nos vemos!